La ciudad de Guanajuato, capital, es sede del prestigioso torneo regional del afamado programa de las Ligas Pequeñas William Sport. La ceremonia de inauguración se efectúa en punto de las 5 de la tarde de este jueves en el campo infantil de béisbol de la Unidad Deportiva Juan José Torres Landá. Los equipos participantes son la Liga Beto Ávila, la Petrolera Blanca y Roja de México, Hidalgo, Cotáxtla, Zacatepec, la Marítima de Veracruz y Guanajuato con representación con la Academia Tigrés. Es el primer torneo en la historia de la ciudad de Guanajuato en celebrar un evento del programa William Sport. Esperemos que sea el primero, pero de muchos, de muchos que vengan y esperemos seguir contando con su apoyo. Que muchos niños más se integren a practicar este deporte en estas grandes instalaciones, en estos grandes apoyos. Muchas gracias a la presencia municipal, muchas gracias al gobierno del estado por apoyarnos. El año pasado por ahí se nos acercó Armando, coincidimos por ahí en un torneo amistoso me parece que en Hidalgo y de ahí nació la idea de integrar a los tigres de Guanajuato al programa. Y la verdad es que vemos que muy pronto, muy rápido han logrado cosas interesantes. Por ahí pudieron colocar a dos o tres niños en un equipo que representó a México en Ecuador el año pasado mismo, a los dos o tres meses de haberse integrado al programa. Y hoy vemos que a un año de eso, hoy tienen un campo precioso, una organización muy bonita, un grupo de niños entusiastas, un grupo de padres de familia con muchas ganas de hacer las cosas. Es historia, es dentro del béisbol de Guanajuato y del deporte en general guanajuatense. Y qué bueno, nosotros hemos recibido con los brazos abiertos y tienen instalaciones de primer mundo. Ya en actividad de la primera fecha, los equipos de la Petrolera Blanca de México perdieron por knockout por cero carreras a 14 en contra de la Marina de Veracruz. Y por su parte, la Petrolera Roja de México perdió en contra de Cotáxtla tres carreras a seis, informó para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, Juan Antonio González.